Oficial de la Salsa, el señor Pierre Rebeckes ¡Ven! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Llego del oficial! ¡Vamos! Lo que me vayan a dar, que me lo dejen vida No vayan a esperar después de mi partida Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel Al maestro de rocolores y al glorioso Rafael Por eso que me vayan a dar, que me lo dejen vida Que me lo dejen, que me lo dejen, que me lo dejen vida Que me lo dejen, que me lo dejen, que me lo dejen vida Cantante de los cantantes, mi hermanito escornavo Desde su lecho de enfermo, una vez me pregunto ¿Cómo dice? ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen, Perú ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso que me vayan a dar, que me lo dejen vida Que me lo dejen, que me lo dejen, que me lo dejen vida Que me lo dejen, me lo dejen, me lo dejen, que me lo dejen vida Si algún reconocimiento mañana me piensan Ay, si quieren que me lo merezco ¿Por qué no dármelo ya? Pero bendito no esperen que yo me muera Para ir al campo santo A decir que bueno era El oficial si era un santo Y por eso me vayan a dar Que me lo den en vida Eso me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, pero que me lo den Que me lo den en vida Eso, eso, vamos, pero Ay, yo quiero que me quieran Y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Pero bendito no esperen que me lo den Que me lo den en vida Eso, de mi calle a mi cariño me llevaré Cuando llegue el día de mi defendida en Perú Eso, oye Así la vamos A mí, a mí, que mi vida me lo den Para yo sentirme bien Yo quiero que A mí Venga Que mi vida me lo den Oye Traigan paca, traigan pergamino ¿Cómo? No quiero que me pase como a los demás Yo quiero cantar y digo Que el hijo me muera No me muera Tu homenaje Dame la hora Mi mensaje Pero pa' ti, pa' ti ¿Cómo? Eso Sí Señor El oficial de la salsa Pierre Dredeque Muy bien Nos ha puesto a bailar Caballero Venga por acá Dios mío Esta es una guerra distinta La que estaba librando Por supuesto que sí Solo con su arte Muy bien, mire Yo iba a pedir que el Puma opine Pero no lo voy a hacer ¿Saben por qué? Porque ha estado constantemente Viendo a las bailarinas Y se distrajo No le prestó atención El señor Pierre Dredeque Y él lo sabe Porque yo lo vi Jerry, es su pupilo Por favor, comentarios Yo quiero que el Puma Hable de las bailarinas No, no, no Te voy a explicar lo que pasó Te voy a explicar lo que pasó Yo puse el audio De este muchacho Y visualicé el baile Para ver la combinación De los dos Una combinación perfecta Tu voz con el baile Te felicito Muy bien, maestro El oficial de la salsa Hay que ser bien bravo Hay que ser un caballo Un monstruo Como decimos en Puerto Rico En vez de monstruo Como debe ser correctamente Para cantar la música Del Gran Combo Porque esa música Es inigualable Única y muy especial Grande ídolo De todos los tiempos Pierre, tú lo has hecho De una manera magistral De hecho, me encantaría saber Qué piensa la maestra Eva y yo Que es muy amiga Del Gran Combo Así es Maravilloso Has derrochado Derrochado Calidad En realidad Muchísimas gracias Por tremendo show Muy bien Vamos a la votación Si quiere que la voz de Pierre Se quede en la competencia Mensaje de texto 9966 Con la palabra voz Mensaje Espacio Piero De un fijo al 14 172 Y siga las instrucciones